Desde que comenzó la temporada de captura, desembarcaron 7,743 toneladas de sardinas y anchovetas en la región. El problema es que el 88,7% de las especies tenían baja talla, es decir, eran menores o igual a 8,5 centímetros, por lo que decretar la veda por unos días era necesario para la maduración del recurso. La veda comenzará a regir este 11 de marzo hasta el 25 del mismo mes. La condición de la sardina y anchovetas no es de las mejores, por lo tanto la subcedería de pesca optó por establecer una veda basado en los informes emitidos por el Comité Científico Técnico que indican que para poder darle continuidad al proceso de reclutamiento y que la anchoveta alcance la talla primera madurez, es conveniente fijar una veda. Los pescadores artesanales que han protestado por la baja en la cuota de extracción apoyaron eso sí la medida. Si es con el fin de cuidar el recurso no lo estamos poniendo, aunque lo pongamos y total esto usted sabe que se distamina por secretaría, o sea, acá no se recoge mucho la opinión de los pescadores y que si es por cuidar el recurso ningún problema, lo cuidamos todos. Claro que hay una buena noticia para los hombres de mar, ya que estos días que perderán al no extraer el recurso se devolverán al término de la veda, que es solo para la región del Bío Bío. Se dan 10 días para que operen aquellas embarcaciones no tecnificadas. En este caso, como se suspendió el periodo extractivo, los días que restan se van a devolver una vez que, vale decir, a contar del 26, una vez que termine la veda que fue establecida ahora. Los pescadores que han protagonizado violentos incidentes pidiendo más cuota de captura esperan una respuesta del gobierno para salir adelante en esta crisis. Confío en este gobierno que sí va a dar una solución y las autoridades. Hay un compromiso que adquirimos con el señor intendente en el cual él sí dirigía al gobierno central para traer una solución. Nosotros estamos en alerta, pero hasta el día jueves cuando les entregue una respuesta. En estos días operaron en la zona 143 embarcaciones no tecnificadas para la captura de sardina y anchoveta.